¡Muy buen partido de dos equipos históricos! Como queríamos hemos conseguido llegar a jugar la final, una final de 180 minutos y el rival no puede ser mejor. Es un equipo con muchísima historia, que todo el mundo le tiene mucho cariño. Y donde nosotros llegamos muy ilusionados, tenemos muchas ganas. Estos son los partidos que al final a los jugadores les gusta jugar. Posiblemente se viva un ambiente que ya este año han pasado por aquí, como partidos de Copa y demás. Y algún que otro partido contra Atlético de Madrid de muy buen ambiente. Y con muchas ganas de que llegue el partido. ¿Numéricamente eso y equipo parecido? No sé si te da esa sensación también una vez estudiado ya al rival. Sí, creo que es una eliminatoria 50%. Es muy buen rival, tiene jugadores con experiencia, algunos jugadores que han firmado de primera red. Pero yo creo que la diferencia después en esto de fútbol es muy relativo. Y bueno, una mala tarde pues te puede pintar la cara. Pero yo creo que somos dos equipos que las diferencias son mínimas. Y no creo que sea una eliminatoria donde haya muchas diferencias. ¿Qué tipo de partido espera cada gobierno? No sé si a lo mejor espera un reglativo o algo más conservador. Que deje un poco para lograr la vuelta. Bueno, al final esto no deja de ser una eliminatoria de 180 minutos. Todos queremos ponerla de cara. Y me imagino que ellos lo que querrán es llevarse un buen resultado. Y un buen resultado de principio es la victoria. Después hay que ver qué es lo que pasa en el partido. Y a lo mejor si nosotros somos mucho mejores que ellos, pues un 0-0 le puedes saber bien. Pero en principio yo entiendo que el recreativo de Huelva va a intentar venir a ganar el partido. Y además tiene jugadores, como he dicho anteriormente, de mucha calidad. Que saben de qué va esto. Están curtidos en mil batallas. Y como mínimo querrán llevarse un buen resultado. Un buen resultado es una victoria, pero a lo mejor un 0-0 también es un buen resultado para ellos. ¿Está todo el gol de disponibilidad? A día de hoy contamos con toda la plantilla. Que eso es un buen dato. ¿Para vosotros un 0-0 es un buen resultado? No, nosotros queremos ganar. Nosotros queremos ganar. Un buen resultado es ganar. Un 0-0, pues sabes que tienes que ir al campo del recre a ganar el partido. No queda otro. Lo que nos pasó el día del Valencia. Pero como estamos preparando el partido, la intención es la de... Igual, la misma que contra el Valencia. La de intentar poner la eliminatoria de nuestro lado. ¿Cómo se está viviendo en el retuario ese devuelo social que se está montando? No sé si es un poco ajeno o...? Yo estoy muy ajeno porque yo no tengo redes sociales. Entonces, pero los chavales entiendo que sí que manejarán eso. Bueno, lo que te he dicho anteriormente, los chavales... Yo he incidido mucho en estas fechas en disfrutar de esto porque desafortunadamente en el fútbol tienes más años malos o sin sabor. Que al final no te juega nada que realmente años donde te juegas un ascenso y más como este. Que hay que disfrutarlo y por lo que les veo, pues lo están disfrutando. Están entrenando como auténticos animales. Lo han hecho durante todo el año, pero ahora más, si cabe. Y disfrutando mucho de lo que hemos conseguido hasta el momento y de lo que nos espera, lógicamente. Yo no quiero hablar de ti mismo y tal, pero ¿sigue un momento para reivindicarse tú personalmente con cómo se está teniendo el tensión hace la temporada? No, yo... Vamos a ver, yo estoy muy contento de la temporada que está haciendo el equipo, independientemente de lo que pase. Y antes de llegar incluso a clasificarnos para los play-offs, estoy contentísimo del rendimiento que ha tenido la plantilla y lo sigue haciendo, ¿no? Incido mucho en que no se cansen de seguir, pues bueno, escribiendo en nuestro libro nuevas páginas, porque aún quedan cosas que se pueden conseguir y que sean ambiciosos. Pero yo creo que la plantilla cacereño este año está haciendo una temporada buenísima. Queremos ponerle el broche de oro y el broche de oro sería, pues, ascender, ¿no?